La La Bueno amigos, que la persona se acueste así, ok? Con las manos así hacia atrás, bien relajaditos. Breathe out. Breathe in. Cuando you breathe out, don't let it hold out, ok? Breathe out. Otro. No más, por favor, uno más. Uno más. ¡I said no! Uno más. ¡I said no! Uno más. ¡Ah! 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 ¡She laughed! ¡Antonela! Breathe in. ¡Más tranquila! ¡Más tranquila! ¡Más tranquila! ¡Más tranquila! I did! Breathe in! I did. Breathe out. Breathe out. Tienos. ¡Síso! I'll sit there. Let me show them really quick, I won't pull you up, promise. I won't pull you up, promise. amigos en este vídeo les vamos a enseñar cómo es que se pueden tronar las anginas cuando traen este dolor de garganta no agarren muy poquito porque al jalar puede que se lo arranquen ok y lo que van a hacer es que van a agarrar sus dedos y enroscarlos así sí y no no ¡No me amas! ¡No me amas que te trono! ¡Nikyo! ¿Puéramos no chaban? ¡Puéramos no chabar! ¡Puéramos! A ver algo así Esto es lo que estoy tratando de hacer WF o algo así Me hubiera encantado grabarte en la cara Mom Mi amor Mi amor, no me vayas a pachujar No me brinques encima Antonella, no me brinques encima Si sirve Me dijo Antonella Oye, por eso puedo escuchar mejor Si sirve amigos Yo no se que es lo que drena aquí dentro Miren, miren Que me va a hacer pagar Bueno amigos, pues ya vieron eh Si sirvió, entonces Para encontrar, no mi amor, no mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor ¿Qué andas buscando? No mi amor, espérate No me sorprende No, mi amor, no me sorprenden Te confío, eso es lo que te crees No me sorprende